te gustaría realizar este hermoso tejido estilo cobra hoy te mostraré hacer una pulsera súper original utilizaremos hilo cola de rata de 1 metro 30 hilo para cord 1 metro 30 y un gancho para cierres aquí tenemos los hilos y nuestro gancho comencemos con el gancho para colocar los hilos de extremo y extremo vamos a comenzar con nuestro hilo cola de rata y vamos a hacer nuestro nudo alondra como pasaremos nuestro hilo cola de rata de arriba hacia abajo por uno de estos agujeritos pasará por encima de su propio hilo hacia el lado derecho y luego pasará por el mismo agujerito de abajo hacia arriba así mire de abajo hacia arriba muy bien ahora este hilo que hemos sacado de abajo hacia arriba va a pasar por este agujerito que tenemos de su propio hilo este que tenemos aquí lo pasaremos de arriba hacia abajo así apretamos muy bien todos los hilos para que quede este nudo alondra bien apretadito y se sujete muy bien de nuestro gancho muy bien lo ajustamos hacia una esquina y cuando lo apretemos muy bien lo tendremos de esta forma ahora este hilo cortito que nos sobra debemos cortarlo bien el ras y sellar para que no se vaya a desarmar en el futuro así que quemaremos con la llama transparente o azul y luego aplastaremos de tal forma que pegue con el tejido así listo nos quedó maravilloso muy bien ahora vamos a hacer lo mismo con el hilo para corp aquí yo tengo hilo para corp pero ustedes pueden utilizar cordón o lo que tengas disponible este es estampado y también haremos lo mismo pasaremos primero de arriba hacia abajo por este espacio luego este hilo pasará por encima del propio hilo hacia el lado derecho así mire sacamos más hilo para pasar por encima de su propio hilo hacia el lado derecho luego pasa por el agujerito de abajo hacia arriba por aquí por el espacio que nos queda así ahora este hilo que tenemos que hemos sacado pasará por este agujerito que tenemos acá pasará de arriba hacia abajo así listo ahora debemos apretar fuerte para que este nudo alondra quede bien ajustadito así que vamos a dar este hilo cortito y el hilo más largo también hasta que veamos que quede bien apretadito luego este hilo el más corto debemos cortarlo al ras y quemarlo para hacer un buen sello no queremos que se vaya a aflojar ni a desarmar en el futuro así que así lo vamos a asegurar quemamos bastante y luego aplastamos para que el sello pegue con el propio hilo así quedó bastante original no lo crees muy bien ahora vamos a quitar la parte de arriba de nuestro gancho esta y aquí en esta parte es donde vamos a realizar los dos nudos alondra en la parte de abajo vamos a colocarlo en nuestra carpeta de gancho para tensarlo y así ustedes puedan observar muy bien paso a paso ahora estos dos hilos van a realizar dos nudos alondra en el gancho que tenemos aquí muy bien pero primero debemos tomar la medida si la medida que necesitamos para nuestra pulsera yo lo voy a hacer de unos 19 centímetros que es el grosor de la muñeca para quien voy a realizar este diseño si quieres saber la medida exacta puedes tomar una cinta métrica rodear la muñeca y así tener la medida exacta de tu pulsera con 18 centímetros lo marcamos y luego realizamos el nudo alondra recuerden pasamos el hilo de abajo hacia arriba sacamos el hilo pasará por encima de su propio hilo así mire hacia el lado izquierdo y luego pasará por el mismo agujerito que tenemos acá de abajo hacia arriba así muy bien luego este hilo pasará por esta barriguita o este agujerito que tenemos acá de su propio hilo alamos todo y apretamos de esta forma cuando ajustemos tendremos un nudo alondra ajustamos fuerte muy bien aquí ya tenemos el nudo alondra y este hilo que nos sobra lo dejaremos a un lado les debe quedar bien apretado este nudo alondra para que no se vaya a aflojar y manteniendo la separación ahora haremos lo mismo con el hilo para con recuerden primero debemos pasar de arriba hacia abajo luego de sacar todo el hilo y que tenga el mismo largo así lo tomamos pasamos por encima de su propio hilo hacia el lado izquierdo y pasará por el mismo agujerito de abajo hacia arriba muy bien ahora este hilo pasará por este agujerito de arriba hacia abajo apretamos bien el nudo que quede los hilos centrales firme para que este nudo quede bien ajustado y el resto del hilo lo dejaremos hacia el lado derecho vamos a acomodarlo para que este hilo nos quede mirando hacia el lado derecho y apretamos fuerte muy bien ahora vamos a dar vuelta a nuestros hilos así ésta quedará la parte de abajo y éstas donde tenemos los hilos más largos nos quedará en la parte de arriba para comenzar nuestro tejido o sea con los hilos que nos sobran estos dos de lado y lado nos servirá para hacer nuestro tejido siempre comenzaremos con el hilo celeste o el hilo para cor pasando por el medio de los hilos centrales así de arriba hacia abajo por el medio de los hilos centrales cambiando de posición hacia el lado derecho y dejaremos una barriguita ahora tomaremos el hilo de color negro pasa por encima de todos los hilos hacia el lado izquierdo luego tomaremos la puntita para que pase el hilo de color negro por este agujerito así que tomaremos la puntita y pasaremos de arriba hacia abajo luego pasamos por encima de su propio hilo así y sacamos todo el hilo así este es el nudo apretamos poco a poco hacia arriba poco a poco y que quede bien ajustadito así repetimos siempre comenzamos con el hilo de color azul o para cor por el medio de los hilos centrales y cambiamos de posición hacia el lado izquierdo sacamos todo el hilo dejando una barriguita así mire muy bien ahora tomaremos el hilo de color negro y pasará hacia el lado derecho por encima de todos los hilos este hilo por encima de todos los hilos hacia el lado derecho y luego tomaremos la puntita porque entrará por esta barriguita de arriba hacia abajo pasa por encima de su propio hilo y sacamos todo el hilo y apretamos hacia arriba bien ajustadito hacia arriba que se vea el hilo de color azul muy bien perfecto ahora vamos a hacer lo mismo siempre y siempre comenzamos con el hilo azul independientemente de donde se encuentre pasando por el medio de los hilos centrales hacia el lado derecho ahora tomaremos el hilo de color negro pasará por encima de todos los hilos hacia el lado izquierdo tomaremos la puntita y pasará por este agujerito de arriba hacia abajo por encima de su propio hilo y apretamos hacia arriba luego de que quede bien ajustadito y se vea el hilo de color azul seguimos haciendo el tejido el de color azul pasa por el medio de los hilos centrales cambiando de posición hacia el lado izquierdo y dejando una barriguita así tomaremos el hilo de color negro pasará por encima de todos los hilos hacia el lado derecho así luego tomaremos la puntita del hilo de color negro y pasará por la barriguita del hilo de color azul de arriba hacia abajo pasa por encima de su propio hilo así y ahora apretamos miren que está por encima de su propio hilo por encima de estos dos y por encima de su propio hilo aquí miren así nos debe quedar el nudo luego que lo tengamos así debemos ir apretando muy fuerte hacia arriba que se vea el hilo de color azul listo miren cómo nos queda vamos a repetir este paso hasta tener el largo que buscamos que son unos 19 cm de largo pero si ustedes desean tener más larga tu pulsera recuerda que puedes seguir haciendo tu tejido dependiendo del largo que quieras repitiendo exactamente los pasos que estás viendo el hilo de color azul por el medio de los hilos centrales y el de color negro pasará por este agujerito por encima de su propio hilo apretamos llevando este nudito hacia arriba todos los nudos debemos apretar con la misma fuerza para que todos queden del mismo grosor y se vea así de hermoso vamos a repetir nuevamente el hilo de color azul cambia de posición por el medio de los hilos centrales de arriba hacia abajo el hilo de color negro cambia de posición hacia el lado derecho por encima de todos los hilos y pasa por este agujerito apretamos con la misma fuerza y repetimos siempre siempre comenzamos con el hilo de color azul luego con el hilo de color negro cambia de posición y pasa por este agujerito de arriba hacia abajo y por encima de su propio hilo apretamos con la misma fuerza es muy fácil de hacerlo solo debes seguir los pasos y ya verás lo lindo que queda tu pulsera anímate pon en práctica este hermoso tejido sé que te quedará sensacional y también podrás realizar diferentes combinaciones tanto para caballero como para dama recuerda que este es un curso gratis donde aprenderás a realizar una gran cantidad de ideas de tejidos diferentes para que puedas emprender tu propio negocio y yo te enseñaré paso a paso cómo hacerlo por eso te invito a que puedas inscribirte de forma gratuita en nuestro curso mediante whatsapp si escríbeme a nuestro whatsapp y tendrás asesoría gratis tendrás todas las clases todos los días diferentes diseños para que la puedas disfrutar y participarás en una gran comunidad amantes del macramé aprovecha puedes unirte desde ya si ya estás inscrita en nuestro curso gratis y ya me escribiste por whatsapp puedes hacer un paso muy importante que todas mis queridas arañitas deben hacer suscribirte a nuestro canal si aquí en el botón donde dice suscribirte y luego te saldrá una campanita donde le puedes dar clic y escoger la opción todas miren el resultado de nuestro trabajo así es la parte trasera y esta es la parte delantera debemos hacer el tejido hasta llegar bien pegadito al cierre cortamos los hilos que nos sobra quemamos suficiente para que quede bastante aguadito el hilo y luego aplastamos para que pegue con el mismo tejido así muy bien observa que quede bien pegadito y que no quede levantado muy bien haremos lo mismo con el hilo de color negro cortamos dejando solo un poquito de hilo así y luego este hilo que hemos dejado lo quemaremos suficiente hasta que quede aguadito y luego pegamos este hilo hacia la parte trasera de nuestra pulsera de esta forma aplastamos y esperamos unos segundos para que quede bien pegadito y seque así miren el resultado quedó firme quedó hermoso y así podemos cerrar nuestra pulsera con nuestro broche hermoso verdad y bastante original que esperas tú también lo puedes hacer con los materiales que tengas disponible si te ha gustado el resultado regala un me gusta y no olvides compartir esta clase en tus redes sociales a tus amistades y a todas las personas que les encanta el arte de macramé nos vemos en un próximo proyecto